Mensaje del Arcángel Rafael para hoy. Amado Hijo, Hoy te exhorto a que enfoques tus esfuerzos en tu bienestar, tanto en el plano terrenal como en el espiritual, bajo la mirada benevolente de la fe católica. En lo que concierne a tu salud física, te insto a atender con devoción a tus necesidades más fundamentales. Procura nutrir tu cuerpo con una dieta que honre la creación divina, brindándole lo que necesita para prosperar. Dedica tiempo al descanso reparador y con gratitud ejercita tu templo terrenal para mantenerlo vigoroso. No menos importante es cuidar con diligencia tu salud mental y emocional. Te invito a practicar la meditación y la oración, herramientas que te acercarán al divino plan y te infundirán una paz interior que sólo la gracia divina puede otorgar. Al atender a tu salud en estos aspectos, te encontrarás más preparado para afrontar con fortaleza los desafíos de la vida, convirtiéndote en un testimonio viviente de la providencia divina. En el plano espiritual, recuerda con humildad que eres un hijo amado de Dios, llamado a cumplir un propósito celestial. Tu conexión con el amor incondicional del Padre es un lazo eterno que sostiene tu alma en cada paso de tu peregrinaje terrenal. Cuando enfrentes momentos difíciles, confía plenamente en mi presencia cercana. Estoy siempre a tu lado, dispuesto a sanar tus heridas con la luz divina que fluye de mis manos. Yo, el Arcángel Rafael, soy tu sanador celestial y velo por ti con amor infinito. Que la gracia de Dios te acompañe y te guíe en este camino de fe y salud que hemos emprendido juntos. Con amor y luz. Arcángel Rafael Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. ¡Gracias!